Si, si, pues pinche paredes de cartón Mándale wey A ver, a ver, a ver Ah, es el mismo wey, es el mismo hacker wey Es el mismo wey No, es el mismo nombre wey, es el de la partida pasada wey Si, es el Submatic wey, ahí está la Damasco, es la misma wey Es el mismo wey No, vamos a verlo, vamos a verlo wey, vamos a verlo wey Eh, que miedo wey Míralo, ahí está la car wey, ahí está la car, mira, mira Ah, en vez, repórtenlo wey, repórtenlo wey Lo están viendo 11 vatos wey, sacas wey Eh, trae la XM4 en Damasco wey, eso no se puede, ¿verdad? ¿O si? ¿En qué? No, 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 es la... Ah, chinga Ah, chinga, sí Ah, chinga, sí es cierto Wey, qué pedo el vato con la XM4 Damasco Eh, wey, espérate, wey, pues si trae... Espérate Checa esto, wey Trae la car, wey, con el skin dorado de Cold War Sacas esa mamada, wey Pinche vato, no... Wey, qué asco, ¿por qué nos tocó la misma cagada humana, wey? Vamos a verlo, vamos a verlo wey, ching Tira, tira, tira Ah, qué asco wey, repórtenlo wey, ching Ese vato ya no trae escapatoria va? No ya no, tíralo ya lo mato Eh Nando y tu lo mataste va wey Si wey Pinche cheto de mierda wey Que puto asco wey No mames, esos campos estan iguales wey Son los mismos tres wey Eh ahorita se la rayamos va a los vatos Otra vez se la rayamos o que? Jalo, jalo El vato si viste que tenia música en español wey Osea como que son pinches mexes wey Sacra el wey Trece vatos viéndolo wey no mames Ah no bueno Andale wey andale andale Uuuu Mira 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 Mátalo 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 Cagadota wey Andale wey Que le des haces ese vato Luis? Cáncer, sí, todo cáncer Eh, ¿lo habrá matado otro hacker o qué, güey? Mira, 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 mira el otro, mira el otro Sí, también lo están infectando, güey Sí, todos, todos, güey, pues es que son los mismos, güey Mira, oh, está apuntando al piso el vato Sí, porque Sí, ya lo marco, güey ¿Por qué no han metido el mismo pinche lobby con esa mierda en persona, güey? Sácalanme, sácalanme, que no nos toque Ah, espérate, nomás deja ver cómo la ganan, güey Mira Ese güey no trae nada, güey Era el que nos estaba tumbando, güey, ese, ese güey ¿Ves que como que no tiene muy buena puntería el aim, güey? ¿Oílo? ¿Ves que le tiembla? ¿Pero ves como que le tiembla bien raro? Sí Ahí lo está siguiendo, ahí lo está siguiendo, güey ¿Ves como falla el vato? El otro chido es el del otro, güey Sí, el asqueroso es el otro Porque puso las cascas, güey Que está lleno Porque puede tener, puede cargar 16, güey No, esos güey no trae nada, güey Se me hace que sí lo andan perdiendo, güey Es que no encajan nada más en ciertas armas, güey Bájalo, bájalo Bájalo, bájalo Este güey está campo abierto, güey El chido, güey Ah, sí trae cagada, sí trae cagada Mira, mira, no mames, güey Sí, sí, ¿sabes qué, güey? Trae aimbot, güey, pero no lo trae a la cabeza, güey Por eso el vato batalla para bajarlos, güey Que lo trae al pecho, güey, nomás que lo sube Ándele, puñetas Ándele, güey Ah, cabrón Déjame la pregunta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!